Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, en este caso es de la guía de la Orden de los Caballeros de la Veracruz, de Blue Exorcist, de Cazú de Cato, publicado por Norma Editorial, tiene 200, os lo diré ahora, 222 páginas, y bueno, dice, un volumen con información imprescindible para los lectores de Blue Exorcist, que además incluye la voluminosa documentación de Cazú de Cato y la clasificación de los personajes más populares. Bueno, esta es la portada, el tomo y la contraportada, y bueno, a mí es un libro que me ha gustado bastante, ya va por el tomo 17, lo han sacado justo después del 17, me ha gustado porque da mucha más información sobre los personajes, hay una entrevista a Cazú de Cato, bueno, una a varias, que la han hecho a lo largo de los años, también da mucha información sobre el instituto, ya para que veáis un ejemplo, sería así, entonces, información sobre personajes, es un libro que me ha encantado, además la contraportada, está bastante bien dibujada con bocetos, nos trae un póster, voy a enseñar, este póster, y luego por atrás, este, una cosa que me ha encantado, es un tomo que cualquier seguidor de este manga debería tener, por lo menos, para completar la colección, está muy bien, da mucha información extra, y me ha encantado. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal, y lo compartáis en todas vuestras redes sociales, y muchísimas gracias por estar ahí. ¡Gracias!